Oiganlo Me marcho yo de tu vida porque estoy muy resentido El amor que me brindabas ya no queda ni un poquito Me marcho yo de tu vida porque estoy muy resentido El amor que me brindabas ya no queda ni un poquito No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero vivir contigo Porque no valoras las cosas bonitas que un hombre te brinda negra Tú no sabes de cariño No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero vivir contigo Porque no valoras las cosas bonitas que un hombre te brinda negra Tú no sabes de cariño Te juro que no voy a luchar contra el destino Si un amor muere otro llenará el vacío Pero lo que más me duele es que no tendré a mis hijos Ay, son algo irreemplazable y ya yo no seré el mismo Ay, son algo irreemplazable y ya yo no seré el mismo No quiero, no quiero, no quiero rogar amor Y como sé que no me quieres mejor, me voy Ay, me alejo de tu vida, llevo el corazón partido Pero lo que más duele es que no tendré a mis hijos Me alejo de tu vida, llevo el corazón partido Pero lo que más duele es que no tendré a mis hijos Álvaro José, Carlos Sondrés, José Raúl y Javier Díaz Mis hermanos Te invito a Roberto Díaz y Álvaro Álvarez En San Juan, solo vallenato Ahí la vida te enseña cosas que jamás quisieras aprender Por ejemplo, quedarte solo sin el cariño de una mujer La vida te enseña cosas que jamás quisieras aprender Por ejemplo, quedarte solo sin el cariño de una mujer Porque si yo cuidaba tanto que la relación nunca se muriera No entiendo por qué las mujeres cuando más las quieren Se comportan de esa manera Te deseo suerte con el que robó lo que un día fue mío No vaya a ser que un día le pase lo que hiciste conmigo Pero lo que más me duele es que no tendré a mis hijos Ay, son algo irreemplazable y ya yo no seré el mismo Ay, son algo irreemplazable y ya yo no seré el mismo No quiero, no quiero, no quiero rogar amor Y como sé que no me quieres mejor me voy Ay, me alejo de tu vida, llevo el corazón partido Pero lo que más duele es que no tendré a mis hijos Compadre Mauricio Arruda y mi hermano Jorge Larrieta ¡Adiós! 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 ¡Adiós!